Vamos a convocar a toda la ciudadanía que quiera acompañarlos en el acto protocolar del 9 de julio. Se va a realizar primero el TEDEUM, este año particularmente se va a hacer en la Iglesia Inmaculada Concepción, acá en el centro, a las 10 y cuarto de la mañana, TEDEUM, y 10.45, perdón, 11 menos cuarto, nos trasladamos al Colegio San José, al Zoom del San José, y allí haremos el acto protocolar como todos los años. ¿Ya está asignado a quién va a hacer uso de la palabra? Va a hacer uso de la palabra el secretario de Economía, el contador Juan Manuel Moroni. Va a haber espectáculos, nos va a acompañar con un espectáculo de danza, el Centro Polivalente de Arte, bajo la dirección del profe Borredá, Luis Borredá, y bueno, la banda por supuesto, con las canciones patrias, y también nos va a deleitar con un par de temas. Gracias. 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 Gracias.